Porque se va a enfriar. Ahí nomás, apuntado a lo que yo voy a hablar. Ya está filmando. Ya. ¿También está por qué se va a enfriar? Ay, que lazo. Se va a enfriar, sí. Ya. A ver... ¡Au! Carazzo. Ya. Primero que nada, quiero agradecer a Dios. Quiero agradecer a Dios porque estamos juntos. Gracias por acompañarme, por estar en la que un día se da. En nuestra casa, Ale. Nosotros hemos crecido aquí y hemos sido muy felices. Vemos... ¡Mamá, Cari! ¡Mamá, Cari! ...de nuestra vida. Y quiero que... Quiero recordarte, Ale, que... ¡Más! La mamá está presente. Está presente todos los días de nuestra vida, Pepito, Cari, Gabrielito, tío. Porque sus enseñanzas, su cariño, todo está con nosotros. Espero que les guste la piqueana. La Maril me ha ayudado a preparar. Te quiero mucho, hermano. Lo he preparado con mucho cariño. Y... ¡Salud! Salud, salud. Que sea un buen año para todos. También. ¡Feliz Navidad! ¡Salud, Pepito! ¿Cómo se terminó de grabar? Dame a mí. Tu papá te haces hablar. ¡Qué rico! Ya. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo me encuentro muy, muy feliz por estar aquí, como decías, en la casa que... Jures... 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 Mujer... Papá, y gracias a ti, tío Óscar, porque hasta ahora haces un rol de papá, y bueno, nosotros siempre te consideramos como eso. Muchas gracias. Gracias por apoyar a la adolescencia, gracias por apoyarme a mí, ahora por quererlos a mis hijos, a mi esposa. Me siento muy feliz desde que estés viviendo acá, y vas a ver que te va a ir muy bien. Sí, yo sé que sí, Dios va a querer ir a la mamita. Te deseo mucho éxito para este 2017, mucha salud sobre todo, también tío, que este año que viene sea mucho mejor y vayamos dejando las penas atrás, eso no quiere decir que olvidemos a nuestra mamá ni a nuestro hermano Mateo, simplemente que vayamos superando ese dolor y aceptando su partida, ¿no? Pero sabiendo que ellos siempre van a estar presentes en nuestro día de vivir, ¿no? Así es, hermano. Entonces, salud. Salud, 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 salud. Ya sé que ni como... Sí, 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 Alejandrito. Se me va a friar, Karina. Salud, salud. No era de hambre. Está como si hubiera cocinado con el... Este es el vino, se dice que era el... como champán.